Bueno bueno chicos y chicas, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el segundo episodio de Devil May Cry 5 Continuamos como siempre en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio Estamos a punto de comenzar la primera misión con Nero tras completar el interesantísimo prólogo Pero antes de ello toca personalizar Y antes de personalizar quiero explicaros un poquito el funcionamiento de lo que veis en pantalla para todos aquellos que no lo conozcáis En la parte superior derecha de la pantalla para empezar veis gemas rojas Las gemas rojas son como unas almas que se pueden utilizar como moneda en el juego para comprar habilidades y objetos Luego tenemos las gemas amarillas, las gemas amarillas serían un objeto que nos permite revivir en el caso que muramos durante la partida Desde ese punto exacto donde murimos si tenemos gemas amarillas podríamos usarlas para revivir con toda la vida y poder continuar desde ese punto Las gemas se pueden comprar o se pueden encontrar en el juego Después tenemos las gemas azules, cada cuatro gemas azules podríamos aumentar un poquito la vida del personaje Que se aplicaría a los tres personajes que tenemos en la historia Lo mismo se pueden comprar o se pueden conseguir a lo largo de la aventura En el caso de comprarlas cada vez que compremos una la siguiente será más cara Y por último las gemas moradas que permitirían aumentar la energía del ataque especial de los personajes Una vez hecho esto en el caso de Nero veréis que tiene una cosa ahí que se llama cargador En este cargador podemos usar brazos, ya sabéis que a Nero le falta un brazo Pues bien puede ir jugando con distintos tipos de brazos Cada brazo tiene una habilidad especial diferente que en función del combate al que nos vayamos a enfrentar Nos puede ser de más o de menos utilidad Una vez dicho esto entramos en el menú personalizar Esto os lo quiero enseñar básicamente en esta primera partida para que sepáis como funciona En este caso mediante las gemas rojas podríamos comprar técnicas Veis que ya tengo varias compradas, os recuerdo que tengo dos partidas simultáneas Esta que juego en un humano y la que tengo fuera de cámara en la que juego en dificultad cazademonios Entonces ya tengo varias de ellas compradas Algunas son bastante caritas y otras son un poco más baratitas Con lo cual vamos a ir comprando algunas para que veáis En este caso esto nos permitiría aumentar los brazos que podemos llevar Y luego habrá más que ya iremos comprando cuando se dé el momento oportuno Devil Breakers, aquí tenemos los brazos que solo puede usar Nero en este caso Y lo dicho, los brazos son de un solo uso y se van gastando Con lo cual tendremos que ir comprándolos o consiguiéndolos a lo largo básicamente del juego En este caso pues podemos comprar este Y podemos comprar, yo que sé, otro más por probar básicamente, ¿vale? Perfecto, hubiera dicho esto, aquí tenemos la opción de equipo Y tenemos distintos cargadores que podemos personalizar como deseemos Y en este caso, pues bueno, como estoy aquí Vamos a editar y vamos a darle Añadir los dos espacios extra que tenemos, ¿vale? Podemos personalizarlo como nos dé realmente la gana Esto va al gusto del consumidor como se suele decir Y por último tendríamos los objetos En este caso, una gema azul o una gema amarilla Como os he comentado, según vamos comprando aumenta el precio de las mismas Una vez explicado esto, ya no os lo tengo que explicar más Con lo cual ya podemos salir y comenzar la misión Os quería explicar esto en el inicio del vídeo Para que sepáis cómo funciona Una vez explicado no hace falta que lo vuelva a explicar, ¿verdad? Vamos allá, comencemos la primera misión Bueno, pues nada chicos, aquí estamos Repartamos as topo y amor a vuestro y siniestro La primera vez que jugamos esta parte Hay un pequeño tutorial con los controles básicos Ahora creo que no sale el tutorial Por lo tanto, perfecto Yo seguiré yo explicando más o menos un poquito En el funcionamiento de los ataques básicos Me encanta Venga Nero, dale escaña Arreando que es gerundio Hay que prestar atención a los escenarios Porque en algunas partes hay objetos escondidos Esto me recuerda mucho Al puente de Londres Que obviamente, claramente es el puente de Londres Aunque creo que no es muy exacto, obviamente Pero... ¿Veis los míticos autobuses que hay en... Londres de dos plantas o que había? Uy, vale, disculpadme Es lo que tiene reedigir el ataque de forma directa, automática Que a veces no controlas bien Sí que noto que son más débiles en esta dificultad ¿Lo veis? Podríamos pillar este brazo pero no tenemos espacio Lo dicho, noto bastante Obviamente que son más débiles los enemigos en este modo, ¿vale? Porque jugando en cazada demonios Son más duretes Y aquí pues parece que son... Relativamente más... Debiluchos Perfecto Lo dicho, bueno, tenemos varios ataques básicos, ¿no? Espada Brazo Y luego el arma que podemos disparar Combinándolos, pues podemos llegar a buen término Una vez hecho esto Pillamos las gemas Y vale A continuar Perfecto, venga Rapidito Que hay que aprovechar hasta el último segundo de cada vídeo Ya sabéis que son un poquito más cortos de lo habitual Así que intentemos aprovechar al máximo Cuando podamos Estos son interesantes, estos enemigos Ya veréis Son muy interesantes ¿Por qué? Porque soltan gemas rojas Y las gemas rojas son dinerito bueno Así que habrá que aprovecharlo ¡Wiii! ¿Veis que se ha ido a esconder ahí un poquito? ¡Wiii! Recordad que tengo el modo este de auto Que se puede activar y desactivar en cualquier momento Básicamente porque yo sé como juego Sé que soy mucho de usar los mismos ataques Y creo que así vais a poder ver muchos más ataques De los que haría si jugaras en el otro modo ¿De acuerdo? Lo hago por vosotros, por vuestro bien Yo en el otro modo En la otra partida que estoy jugando Realmente no uso el modo auto Pero bueno Podemos cargar también el disparo Manteniendo pulsado De esta forma veis que se ponen 6 balas Y de esta forma las balas son mucho más Destructivas Me hago un poco repetitivo con mi comentario Me vais a disculpar Pero tengo un sonido a tope de power Y entre que me entiendo concentrar un poco y tal Sé que es una excusa barata pero Obviamente estos veis que sueltan eso verde Que nos subiría un poquito la vida En el caso de que nos haga falta Pues es una ayuda Aunque en este modo de dificultad Pues como que no mucho ¡Ey! De momento no me ha hecho falta Esquivar mucho Pero Precaución ¿Vale? Precaución Porque como os he comentado a mí El sistema de esquivar No me acaba de gustar del todo ¿Vale? No me acaba de gustar del todo ¿Veis por aquí? Siempre en las esquinitas Podemos encontrar Algún que otro objeto Extra En este caso gemas Pero también podríamos encontrar Gemas amarillas O cualquier otra cosa Así que es importante Ir explorando bien los escenarios También hay misiones ocultas Misiones secretas Que ya os enseñaré Si encuentro alguna Me encanta cuando hace eso Tío Cuando lo carga De hecho la puedo cargar Yo para potenciarla ¿Veis no? Como dejo apretado el LT Y se va cargando Y de esta forma Pues hacemos más daño Cuando peguemos Obviamente ¡Ay! Sabía que tenía que esquivar Pero La varicia La varicia rompe el saco Como suele decir el refrán Si la cámara se pone Un poquito más lejos ¿Veis? Permite mejor esquivar Pero si estamos Si la cámara se pone muy cerca Que a veces la cámara Falla un poquito No falla mucho No falla como en el primero Que era una cámara fija Aquí es una cámara Relativamente libre ¿Vale? Pero es cierto que Hay que calcular un poquito Sobre todo si nos pegamos a paredes O en escenarios más Pequeñitos Pues sí que viene bien Tener un poquito más de cuidado Bueno, estáis viendo Como voy esquivando ¿No? Todo esto tocando tres botones Cosa que os comenté Que A mí personalmente No me gusta Tener que tocar tres botones Para esquivar Porque estás acostumbrado A tocar solo uno Y el hecho de tocar Tener tres botones Para mí no es Esto es acostumbrarse ¿No? Pero Bueno, el Devil Braking este No lo estoy usando No lo estoy usando nada No os preocupéis Que lo usaré Procesivamente Tampoco estoy haciendo combos Muy buenos Que digamos Habrá tiempo No os preocupéis Que acabamos de empezar Espero que estés disfrutando Del juego En serio Está súper guapo Si os molan los hack en Slash Este tenéis que tenerlo Sí o sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? El soldado dijo Que la ciudad ha ido a la cruz Se ha ido a la cruz Se ha ido a la cruz Se ha ido a la cruz No solo aquí Pero en todo Yamoto Yamato Esto es un recuerdo Del pasado Hace dos meses Obviamente ¿Queréis saber Qué le pasó En el brazanero? Pero está la atención ¿Qué? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Qué es? ¿Estás hungry? Bueno, estás en suerte Porque la comida está lista Y la chica siempre hace mucho Espero que te guste Los habladores también Porque tienes un par de esos En el barrio ¿Ves algo que te gusta? ¿Por qué reacciona a su brazo? Porque es un demonio Nero, la comida está encerrado ¿Quedes aclarar? ¿Quedes aclarar? ¿Quedes aclarar? ¿Quedes aclarar? ¿Quedes aclarar? ¿Quedes aclarar? ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué diablos ha pasado?! ¿Te dejo solo dos minutos? Y así es como perdió el brazo, amigos. Pero él está esperando por nosotros en adelante. No intentes habernos matado en el camino ahí. Bueno, misión bastante cortita, como veis. ¿Qué tal hemos hecho? ¡Rango S! Al igual que me la hice en Cazademonios, también me la hice en S, porque es una misión muy fácil. Tranquilos, que no todas las misiones son tan cortas ni son tan fáciles. Hay misiones más largas, más complicadetas, que ya veréis en los próximos minutos. Bueno, vamos a continuar, pues. ¡Eso es todo! No más ruedas de aquí. ¡Bien! No, creo que voy a salir. ¡Yo, yo, yo! ¡Súcríbete! ¿Qué? ¿Y esto es...? De Morrison. Creo que es su manifesto. Bueno, vais a ver otra función interesante del juego. Pues vale, pues ya estamos aquí. Ahí tenemos la furgoneta. Habrá partes en el juego en las que podríamos llamar a la furgoneta para que venga. Y si acaso necesitamos comprar algún brazo o personalizar alguna cosita, ¿vale? Cuidadito. Que uno nunca sabe lo que puede pasar. Bueno. Globitos. Podríamos destruirlos. Yo, de hecho, en la primera partida que jugué me puse a dispararle a todos. Pero bueno, es perder el tiempo porque tampoco sirve de nada. Así que ahora vamos a... Siempre que hayamos gemas... Ir a por ellas. Que no les cuesta nada. Yo no sé si se supone que esto es Londres o está basado en Londres, aunque no es Londres de forma real en el juego. No lo sé, pero se parece a Londres una barbaridad. Está claramente ambientado en Londres. Cuando se ponen a pegar botecitos aquí el personaje... Y cuando veáis los otros personajes vais a flipar. Yo Dante todavía no lo he visto ahora mismo, ¿vale? Pero, o sea, no he jugado con él porque creo que se desbloquea la misión 10. ¿Veis lo que os decía de los saltos? Lo de esquivar de verdad, lo de esquivar con tres botones no me gusta nada. En serio, chicos. No me gusta nada. A veces cuesta mucho esquivar. Porque estás centrado en usar un botón para golpear o tal, hacer un ataque... Y no puedes usar otros tres botones. Físicamente es muy difícil, ¿vale? Y bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale, creo que por aquí... Podemos encontrar alguna cosita. Vamos, al final de la calle... Yo voy esquivando ya por si acaso. Porque aunque no se vea si tengo que esquivar... Como me cuesta tanto esquivar, de verdad. Me cuesta la vida esquivar en el juego. Yo creo que deberían haber dejado... Haber dado una opción a los jugadores a que eligieran si quieren jugar con el sistema de... Con un botón para esquivar o quieren jugar con el nuevo. Yo creo que eso deberían haber dejado un poquito más en... A los jugadores, ¿no? No sé vosotros qué pensáis. Los clásicos. Para los jugadores que llevamos jugando al Devil May Cry desde el principio. A ver, que no está mal. Y todos acostumbrarse. Seguramente me acabaré acostumbrando. Pero a mí, que soy un jugador de ideas fijas. Que soy muy cabezón. Que soy muy de la vieja escuela. Muy duro de mollera, como os digo. No me acaba de gustar eso de los tres botones para esquivar, ¿vale? Sinceramente. Os tengo que ser sinceros. Que no pasa nada. El control está genial. Ha evolucionado de una forma... Muy correcta. Pero yo os tengo que dar mi opinión, ¿vale? Y es que yo hubiera preferido... Que lo dejaran de forma... Plásica. Bueno, estáis viendo por ahí arriba, ¿no? Vale. Estáis viendo que hay un agujero ahí encima de la pared. ¡Vale! ¡Céntrate, céntrate! A veces es mejor. Si no marcas al enemigo, haces mejores combinaciones. Lo he dicho. Hay una pared ahí. Que de hecho, no sé si es que hay que venir por aquí. O aquí solo había este... Si este coleccionable, ¿no? Bueno, pues ya lo sabéis. ¿Dónde está el coleccionable? No es un coleccionable, perdonad. Eran gemas. Ahora mismo estoy yo pensando en otra cosa. Estos juegos me exigen mucho. Me exigen mucho a mi cerebro. Están pensando, a ver qué hago ahora. ¿Qué hago esto? Y me complica el hecho de poder comentar bien. Sé que es una excusa barata, pero... No queda otra. No está haciendo fácil para mí, ¿eh? Vaya. Buen esquive. Nero. Esto ya son un poco más... Chunguitos. Bueno, a ver qué tal son en esta dificultad humano. Os recuerdo que yo estoy jugando en dos dificultades. Y la verdad es que sí que son más débiles, ¿eh? Son más débiles. Se nota que son más débiles. A veces la cámara, insisto, se vuelve un poquito loca. Ahí estamos. Ahí estamos. Pichar un mundo. Pero, a ver, no sé si es para que estamos en Londres. Yo creo que está ambientada en parte en Londres. Claramente por los autobuses. Por esa parte que hemos visto antes con letreros. Es claramente una calle de Londres. Una avenida de Londres, mejor dicho. Y se nota. Hemos un vistacillo. Me parece que hay cosillas ocultas. No sé yo si seguir subiendo. Queda poco tiempo de vídeo. No quiero liarla. Sí, 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 sí. Han venido más. Pues nada, a darle ese amor. A eso estamos. No os preocupéis. Esta sí es importante. No dejar que se vaya. Porque si nos despistamos mucho, se van a pirar. Y si se pira, nos quedamos sin bonus de gemas. ¿Veis? Y bueno, chicos. Pues nada. Yo creo que con esto. Sé que el tiempo ha pasado muy rápido. Que puede que a muchos se os hagan los episodios muy cortos. Seguramente muchos me diréis que los haga más largos. Recordad que son a 1080 y 60 FPS. Con lo cual, pesan mucho más y tardo mucho más en subirlos. Además, siendo un juego corto. Pues haciéndolo así, lo hacemos más ameno. Y no nos lo pasamos en una semana. Espero que estéis disfrutando. Recordad, si queréis que se haga la serie a partir del miércoles. Puedes apoyar dejando vuestro me gusta. Compartir con amigos si lo deseáis. Y dejar vuestro comentario. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana mismo. No os lo perdáis. Adiós.